Vallenatos con Santi Eres lo que yo más quiero Siempre que me miras canto más contento Porque quiero en cada beso Besar tus labios y fundirme en tu piel Porque cada beso tuyo Tanto que se va llevando la mitad de mi vida Mi amor te siento camina Que hasta el roce de tu piel me hace perder la razón Y no habrá ser en el mundo Que te quiera tanto como te quiero mi vida Eres mi reina bonita Te quiero con toda la fuerza del corazón Y si eso no es amor Lo que siento por ti Yo sé que lo que me hace llorar Yo sé que lo que cuando está me hace feliz Que me hace sufrir siempre que no me está Te pienso y te pienso y nada veo contigo Y sigo contigo rima de mis versos Y si eso no es amor Lo que siento por ti Yo sé que lo que me hace llorar Entonces que lo que cuando está me hace feliz Y que me hace sufrir siempre que no me está Oye Ángela Gámez Oye Ángela Gámez ¡Oye, Paqui Cate! ¡Oye, Paqui Cate! ¡Qué felicidad! Siento al saber que soy el dueño tuyo Me siento dueña del mundo Y tú la dueña de mí Siempre que me besan esos labios tan tuyos Ya sé que este vagabundo De los humanos se siente el más feliz Y no canto a la tristeza Porque la miel de tus labios no deja en tristecerme Y no canto al sufrimiento ¿Por qué? Porque el calor de tu brazo no merece sufrir Eres tan sencilla y buena Que no hay con qué comparar este amor que me tienes Por eso es que te mereces Todos mis cantos de amor para que vivas feliz Y si eso no es amor Siento por ti Así que lo que por ti me hace llorar Y con sí que lo que cuando esto me hace feliz Que me hace sofrir siempre que tú no estás